...recursos, porque el fallo de la Corte Suprema involucraba a tres provincias. Pero entonces vos me dijiste que ibas a hacer una mirada más general. Hasta ahora me diste un punto que es que las provincias están más holgadas. Dale, dame dos o tres... Es un punto, es un punto clave. Otro punto que para mí clave, vos cuando volvés a tu casa hoy, nosotros todos tenemos problemas serios con la inseguridad. Pero evidentemente los que menos tienen, además tienen problemas todo el día con el traficante de Paco, que muchas veces en los barrios más difíciles de Argentina hasta lo conocen quién es. Vos tenés un gobierno que no tiene la más mínima sospecha, que lo está enfrentando duramente. Tiene triunfo, vos te podés decir la cantidad de detenidos que hubo el año pasado, pero vos tenés un gobierno... Pero vos sabés que todo eso, y te dejo con los chicos, con mis compañeros Hernán, sabés que todo eso después queda, lo ponés en la balanza, cuando viste, no me acuerdo qué dios egipcio te pesaba el alma, y si te ibas para abajo te ibas para arriba, todo eso lo pesa la gente con la economía. Mira, sí, sí, yo creo que la gente mira también otras cosas, porque si no sería subestimable. A ver, yo parto de la base que tengo enorme confianza siempre en la gente cuando decide. Tengo enorme confianza en los argentinos en general, y en este caso en particular en la voluntad de cambio de los argentinos, que no queremos convivir con la decadencia. Yo tengo confianza en que no vamos a convivir con la decadencia. Romy. Ayer lo escuchábamos a Grabois, que hacía un reduccionismo, pero básicamente decía con Cristina se comía, hoy no. Y me parece que eso es lo que se va a llevar un poco, digamos, a la arena eleccionaria. Porque entiendo el apego a las reglas, entiendo que no hay que subestimar, o lo que estás planteando es subestimar al electorado. Pero la verdad que es difícil pensar, digamos, en el apego a las reglas, si esa fuese una de las banderas, por ejemplo, o en el federalismo, o en cómo se reparte, o que se dejó de usar el látigo y la billetera para los gobernadores, cuando hay un problema tan grave económico que la gente realmente no tiene para comer. Entonces mi pregunta es, se ponen a pensar, bueno, pero este es un gobierno con apego a las reglas y otro no. Entonces Grabois, ¿qué te dice? Antes comía, hoy no. Después podés explicar si antes estaba el festival de subsidios, por qué llegaste a lo que llegaste, si son responsables o no. Pero en el momento del voto, ¿vos realmente creés que se va a poner a pensar en el apego a las reglas? Yo creo que sí, yo creo que el roban pero hacen en la Argentina no funciona más. Yo creo que los argentinos hemos crecido. Yo creo que los argentinos, pero sin desconocer la dificultad que estamos atravesando, pero los argentinos hemos crecido. Sabemos, sabemos, y creo que lo sabemos, y del 83 hemos hecho un aprendizaje, digo, año por año, que mejores instituciones corresponden a la mejor calidad de vida de la gente. Que la idea de que haya atajos es una idea pobre, digo... Perfecta en frente, Hernán, ¿eh? La tormenta perfecta, ¿eh? Pero yo digo, nosotros tenemos que, antes que nada, mirar cómo gobernamos mejor, mirar nuestra propia fuerza, ordenar nuestra propia fuerza de cara a escuchar mucho más lo que pasa y a poder tener la mejor propuesta para el futuro. Y el resto se va a acomodar independientemente de lo que nosotros digamos. Yo coincido mucho con lo que decías vos, Javier. Se va a terminar buscando los intereses más profundos y a lo mejor es alrededor de Cristina. Ahora, el desafío de verdad del futuro. Como nosotros vemos humildemente las cosas. Queremos seguir en la decadencia, en la postulación, que venimos ensayando los mismos modelos de hace... Algunos dicen hace 40 años, 50 años, 70 años. Si vos pones cuándo empezó la decadencia argentina, podés oler de dónde vienes. Y si la decadencia empezó en el 30, sos radical. Si la decadencia empezó en el 45, bueno, cada cual pone la fecha del inicio de la decadencia. Ahora que esto viene de mal en peor hace muchos años, es evidente. ¿Pero se hacen cargo de estos últimos 4 años? Nosotros pensamos que... Porque de mal en peor y peor, ese es el punto. A ver, yo de nuevo insisto. Yo creo que nosotros hemos hecho, en muchas cosas, avances sustantivos. Avances sustantivos en los temas de... En los temas de la justicia, en los temas de la cuestión federal, en los temas de la ética puesta al servicio de una sociedad distinta. No porque no haya funcionado, siempre puede haber funcionado los corruptos. Pero está claro que acá tenés la ética, una ética puesta claramente en el gobierno. No tenés la más mínima duda, que acá no tenés la más mínima complicidad con el narcotráfico. Un ministro de Néstor Kirchner, lo recordaba ayer, habló del riego del narcoestado. Es evidente que en el gobierno de Cambiemos, ese riego no está ni remotamente. Entonces, la opción en la polarización sería el roba pero hacen con Cristina o en el caso de Cambiemos, intentan y vamos a ver si les sale, porque vienen intentando y por ahora no les está saliendo. Pero recién decíamos, porque acá a veces lo que más cuesta explicar es la profundidad del cambio.